El origen familiar de Platense, de Platense con mi familia, tiene que ver con los Fabri, tiene que ver en primer lugar con el lugar donde vivían. Mis abuelos llegaron de Italia y se vinieron a vivir a Núñez. Platense era el equipo de Núñez, tenía la cancha en lo que hoy es Avenida Libertador y Manuela Pedraza. No había edificaciones prácticamente, era frente al río. Y había pajonales, muchos pajonales. Platense tenía una murga de carnaval allá por el año 20 que se llamaba Los Negros del Pajonal. Y Platense se muda en el año 17 a Manuela Pedraza y Kramer, donde tuvo la cancha casi 60 años. Y bueno, un Tano que venía de Rimini, que pintaba iglesias, se identificó con el equipo del barrio, que le quedaba a cuatro cuadras. Y así mi abuelo, así mi papá. Después llegué yo, ahí está mi hijo. O sea que somos seis generaciones de hinchas de Platense. Después acá en el 79, fue una cancha que se fue construyendo de a poco. El 35%, te diría, no creo que llegue al 40, el 30% de las instalaciones que vos ves hoy. Yo conozco la cancha desde que se empezó a construir. Nunca pasó esto de que Platense esté 15 años en el ascenso. Platense se afilia a lo que es la vieja AFA, que era la asociación argentina, en 1910. En el año 12 sube a primera, junto con Boca y con Ferro. Platense se mantuvo desde el año 13 hasta el 55. Descendió, volvió en el 65, estuvo 7 años hasta el 71. Volvió a ascender, digo, en el 76 y se mantuvo hasta el 99, estuvo 24. O sea, son casi 75 años en primera división. O sea, es claramente un equipo de primera división. Platense nace gracias a un grupo de chicos que vivían, algunos muy humildes, en lo que hoy es la Villa 31, que era el barrio de las Latas en aquel momento. Y esos chicos eran maleteros, o sea, de la estación Retiro. Y otro grupo de chicos eran de la zona de lo que hoy sería Recoleta, Barrio Norte, pero no eran gente de plata. Bueno, esos chicos, donde está el Sheraton, había un pequeño hipódromo, que se llamaba Hipódromo Argentina. Esos chicos les jugaron a un caballo, eran todos menores de edad, les jugaron a un caballo 5 pesos. Ganó la carrera y pagó 89 pesos por boleto, lo que era una fortuna para la época. Se repartieron la plata y con lo que quedó, compraron una pelota, un inflador, porque las pelotas acá no se fabricaban, venían en barcos de Inglaterra. Y fundaron un equipo de fútbol, no un club. Los chicos que fundaron los clubes, fundaban equipos. Bueno, le pusieron Platense porque los dueños del caballo eran de la plata. Y el stud se llamaba Platense. De ahí viene el nombre del equipo. La camiseta del jockey no era blanca con lunares marrones, como alguno dijo, era roja. Y yo creo que de ahí viene el apodo de Platense, con unos alamares negros. Unas letras medio góticas, medio árabes. La primera camiseta de Platense fue roja y negra, en ese momento. A ver, no había camisetas, las tenían que pintar, les ponían una cinta. Los jugadores, todos tenían ropa diferente. Muchos jugaban con zapatos de andar, no había botines. Esa camiseta roja y negra duró muy poco. Los chicos de Platense siguieron jugando con la camiseta blanca. La camiseta barata, que costaba no sé cuántos pesos. Y se embarraban mucho. Hay dos historias. Una historia es que un periodista del diario La Prensa, en 1908, los vio a los chicos de Platense jugar de blanco. Y había varios jugadores de Platense que eran bastante morochos. Y empezaron, la cancha estaba embarrada, y empezaron a pintarse de marrón las camisetas con el barro. Entonces parece que dijo, parecen calamares en su tinta, porque como que destilan una tinta, porque esos jugadores eran morochos. Entonces quedó el apodo calamares. Por otro lado, es que esos primeros años Platense no tenía la banda marrón. Un dirigente o un allegado de aquellos años consiguió una bobina de tela marrón y les dijo algo así como, muchachos, quedamos mal siempre todos embarrados. Pónganse la tela marrón, que es del color del barro, y se tapan un poco y la ponemos horizontal la tela y está. Platense es mi club porque es el club de mi familia, es el club con el que yo aprendí a amar el fútbol. Yo lo mamé de mi papá. Él iba a la cancha mucho y bueno, yo era una compañía para él desde los seis años más o menos. Uno iba a la cancha, uno tenía la relación y la vivencia con un equipo, la tenía yendo a la cancha. O escuchando el partido por radio, donde podías imaginar muchas cosas porque no veías. Y bueno, yo lo tomé de esa época, de mi papá, ¿no? Y la seguí adelante en una pelea conmigo mismo porque dudaba, ¿qué hago con este chico? ¿Lo hago de Platense? ¿No lo hago? Lo llevé a la cancha. Le pedí que no fuera ni de Boca ni de River, pero es muy aburrido ese tipo de River. Y bueno, es mucho más fanático que yo. Yo perdí el fanatismo hace rato. La herencia sigue, después no sé.